Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están? Ahí ando faja con ella. Buenos días, espero que estén muy bien. Por aquí lunes, 12 de junio. Y por aquí anda la princesa porque hoy es feriado en todo el país. Hoy es el día de Rusia. Alejandro también está aquí, está allá arriba. El Nico está allá afuera en el patio tomando sol. Hoy se hace sol desde tempranito en la mañana y está con el amigo de él. Bueno, con el amigo de nosotros, están allá afuera. Entonces aquí le estaba haciendo un huevito a ella, que le pregunté más menos si lo quería revuelto, frito. Pero últimamente yo veo que le gusta de nuevo, porque antes ella lo hacía como que comerse la yemita con el pan. Entonces se lo hice así frito. Pero estoy faja con ella porque está tomando mucha agua. Dame acá. Y después se te llena la barriga. Sí, se te llena la barriga y después no come nada. Coge un pan. Ahora te voy a poner el huevito. Coge. Coge un pan. Mira, por aquí anda. Ayer le lavé el pelo. Y entonces le dejé el pelito así suelto, rizadito, que chulo se le ve. Bien. Entonces ahora por la mañana le metí un peinado ahí, yo no sé ni qué es eso. Y entonces se lo rizé un poquito, pero ya se le secó. Entonces quiero ver si encuentro algún producto que cuando le riza el pelo se le queda así como si fuera ese efecto. Ay, sí, me está pegando esto que... ¿Eso dónde estaba? Ah, en el platanito. ¿Dónde estaba esto? ¿En el platanito? Creo que o en el platanito o en la naranja. Entonces me lo está pegando ahí. O sea, como les decía, a ver si encuentro algún producto que cuando le rice ese pelito se le queda así como si fuera ese efecto mojado. O algo así. ¿Sí? Ay, porque tiene los rizos súper lindos. Me encanta la forma de los rizos de ella. Me encanta. Ahí está el huevito de dos yemas. Pero siéntate bien para que no te me vayas a embarrar la ropa tuta. Que de yema en huevo ahí sí me delata que la croqueta a mí. Entonces, ahí comete. Los piques van a la mitad y embárralos con la yemita. Si tu abuela te ve, le da un supuncio. A ver si ahí se lo pueden ver mejor. Miren, a mí me encanta y estoy loca porque lo tengo un poquitico más larguito. Esos rizos van a estar bellísimos. Entonces, se le seca muy rápido. Y por supuesto, porque lo que le eché fue básicamente. ¿Cómo se llama? Suavizador sin enjuague. Acondicionador sin enjuague, mejor dicho. Entonces, quiero ver si encuentro algún producto. No que sea gel para que no se le ponga tan duro. Sino que se le quede suavecito, pero que tenga ese efecto mojado. Vamos a ver. Porque miren, ahí está lo que se le encoge por supuesto bastante. Pero miren, por aquí. Por aquí por donde tiene este pelito. O sea, princesa. Por ahí por donde lo tiene. Y cuando se le queda así mojado. Si tú la ves delante del espejo. Haciendo movimiento. Pero sí, ahí está. Entonces, vamos a ver si encuentra algún producto. Aquí le dice su pan con huevito a Alejandro. Y adivinen qué fue lo que yo desayuné. Yo desayuné arroz y frijoles, mi amor. Cuando me desperté tempranito. A ver, aquí lo tengo que revolver porque se asentó bastante en la parte final. Pero cuando me levanté tempranito. Ahora mismo ya son las 10 y media. Pero yo me levanté como a las 7 y pico. Y tenía esas tripas en caldera. Entonces bajé, lo calenté. Y ayer también hice. Bueno, esto lo hice ayer. Al igual que arroz. Y un poquito de arroz y frijoles fue lo que desayuné. Porque eso era lo que me pedía el cuerpo. Así que por aquí Ale tiene su pan con huevito. Ahora lo voy a llamar para que desayune. A ver, que aquí me llegó rapidito un pedido. Ajá. Casi va. Casi va. De Cidania. Ajá. Pedí anoche en metro. Para que me lo trajeran ahora y la mañana se te rompe. Ven, dame, ven. Dame. Ahí está el carro del amigo de nosotros que está allá atrás, como les digo, con el Nico. ¿Puedes tú solo? Dime ayudante. Pero un hombre. Dice, yo soy un hombre. A ver, yo abro. ¿A qué puedo entrar? Uy, vale. Ponlo ahí en el piso de la cocina. Que ellos para acá, para acá ven, Kuki. Que yo ahora lo voy sacando. Entonces nada, lo hice anoche porque no teníamos leche. Y bueno, algunas cositas así que hacían falta básica. Harina también que se me había acabado. Fideo, que el otro día como vieron hice sopa y no tenía fideo. Algunas cositas así. Y ahorita lo voy a organizar. Lo hice anoche y ya para que me lo trajeran hoy a las 10. De 10 a 12 del día. Y lo han traído ahora 10 y 35. Se va el carro. Pero bueno, salgo de nuevo para mostrarles. Mis flores. Están súper lindas. Pero vaya, es una cosa espectacular. Miren, ya las rosas están abiertas. Pero todavía tiene un montón de botones. Un montón de botones que están cerraditos. Pero se ven súper lindas. Porque no sé, es un color ahí como bien vibrante, bien bonito. Del lado de allá está el ramo, el gajo este que les digo que da para la calle. Y hasta mi vecina de frente, Katia, le hizo fotos y todo. Y nos estaba diciendo si podía coger en el otoño un gajito para ella sembrarlo en su casa, en su jardín. Y nosotros, por supuesto que sí, mi hija. Todo lo que tú quieras. Pero está hermoso. O sea, súper lindas. La verdad que sí. Y las peonias ya se han abierto. Miren qué cosa más linda. Súper bonita. Todavía faltan estas dos. Y esta está súper chititica. Ah, mira, por aquí hay otro también. Hay unos cuantos todavía. Sí, mira, por aquí hay más. Unos cuantos botoncitos todavía que están cerrados. Mira, este también. Pero están súper lindas. De aquí afuera se ven así este gajo. Que es el que sale para acá. Miren. Miren qué guau. Este tiene un montón. Qué bonitas se ven. Están súper lindas. Ahí están saliendo mis vecinos. ¡Privi, tienes cactilar! Están bien bonitas. La verdad que sí. Se las quería mostrar ahora para que las vieran así todas abiertas. Porque después, ya que pase el tiempo, ya tal vez no van a estar igual, ¿no? Pero están bien chulas. Sobre todas las cosas están bellísimas. Nada, déjame ponerme a sacar las cositas estas. Que también estuve comprando especias. Porque me encanta el formato de las especias allí en metro. Por ejemplo, están estos pomos así. A ver, que creo que ahí se va a ver oscuro porque estoy a contra de los... Estos potes así grandes. Este es de orégano. Ustedes recuerden que yo los compré hace ya un tiempo y me dura un montón. Esto siento que es más bien para restaurantes y cosas así, ¿no? Que vas a utilizar constantemente y que sea algo bastante grande. Pero estuve comprando los pequeños. A ver, más o menos como de este estilo. Por ejemplo, este de acá que es de nuez moscada. Entonces, es así más pequeñito. Pero de igual manera, esto me va a durar la vida. Hay más o que lo utilizo para hacer arroz con leche. Que cuando voy a hacer las crepas, le echo de eso. Si no, la canela. Entonces, por aquí tengo tremendo desbarajuste. Pero estuve comprando algunas especias, pero en este tamaño así. Y de este mismo formato de metro, ¿no? Entonces, después lo que quiero es organizar muy bien esta parte de acá. Quitar el termo ese que está ahí, que es del Nico. Que ese espacio lo necesito. Y organizar muy bien esa parte de ahí. Entonces, pues, déjame ir sacando las cositas. ¡AMELIA! ¿Dónde? ¡Ah! Ya me estás echando gritos. ¿Dónde tú estás? Y desde aquí la veo que está sentadita. No sé si la pueden ver por ahí. ¡Ah, ya! No sé si la pueden ver por ahí. Aquí ella se está comiendo este heladito que a mí me encanta últimamente. Este es de la marca Monterran de coco con chocolate. Y mi amor, ella lo vio. Yo le estaba tratando de dar un yogur de estos pequeñitos de Rastishka, pero no. Ella vio el helado y ahí se antojó porque le encanta. ¿Está rico? ¿Sí? De verdad que es súper rico. Porque se le sienten los pedacitos de coco. Ahora mismo le cogí una cuchara. Pero bueno, aquí estoy en el meollo del arroz con pollo. De lo que me gusta a mí. Todo esto de las especias. ¡Ay, Dios mío! Por aquí también esta crema la voy a subir ahorita que ya la mía se me acabó justamente hoy en la mañana. Por eso fue también que la compré. Ah, al parecer están cumpliendo 10 años. Sviermarket. Ajá. Entonces, pues bueno, aquí esto es romero. Como ven, estuve comprando entonces los potecitos así más pequeños. Romero que no tengo y me gusta echarle a pescado cuando preparo pescado. Esto aquí se suele utilizar mucho. Se llama jmieli sunieli. Ay, esto tiene un nombre en español también. Acordé. Lúpulo sunelo. Es como se llama en español. Pero bueno, yo no lo conocía. Lo vine a conocer aquí. Esto de acá es albahaca. Basilic. Albahaca. Estuve comprando albahaca seca también. Esto es una mezcla de pimienta. Pero que no viene molida, sino que viene así ya en bolita. Y me gusta muchísimo a veces cuando estoy viendo los potecitos. Echarle así directamente, no molida, sino así. O cualquier otra cosa que lleve echarle pimienta en granos. Así que aquí hay una mezcla de todo. Tanto blanca, negra, roja, verde. De todo lo mejor por ahí adentro. Esto de acá es para adobar las papas. Así que vamos a ver qué tal. Voy a probarlo. A ver. Ese es para adobar las papas. Este es anís estrellado. Para hacer el té. Para echarle ya sea el arroz con leche. Pero últimamente como estoy haciendo así tipo té natural, por así decirlo. Que le pongo ya sea limón, naranja, canela. Le pongo de todo un poco. Entonces quise también comprarlo. Anís estrellado. Y este creo que es para adobar las carnes. Sí, exactamente. Para adobar las carnes. Así que voy a hacer ahí el inventario. Y voy a estar organizando esto muy bien. Mira, por ejemplo, los que son tipo hierbas. Vienen con la tapita verde. Lo que son especias para adobar y ese tipo de cosas. Vienen con la tapita naranja. Y pues aquí no sé. Porque esto es básicamente como para preparar dulce. Ah, como a ver los que, tal vez los que sean así como enteros. Pienso yo. Vienen con la tapa roja. Así que hoy me quiero dedicar en sacar todo esto. Acomodarlo todo muy bien para poder organizar ahora todos estos potecitos que son básicamente pequeños. De este tamaño. Así que básicamente los voy a poner creo que en esta parte de acá. Vamos a ver qué tal. Ay, pero qué lindo quedó esto. Perdón. Lo acabo de limpiar todo muy bien. Limpiarle la tapita a cada uno de los que ya tenía aquí. Y que por supuesto uno siempre está abriendo. Y a veces lo coge con las manos sucias. En lo que estás cocinando y todas esas cosas. Pero bueno, ya lo organicé muy bien. Y qué contentura. Tenerlo todo así organizadito, alineadito. Todo esto de las especias. La verdad es que me encanta. Pero bueno, nada. Por aquí he dejado estas cositas así en paquetito. Que para eso tengo este organizador. Porque hay cositas que sí las venden así en paquetito. Que me gusta tener, ¿no? Estos son como unos cuadritos. Estos son de caldito vegetal. Estos son de caldo de res. Y por aquí detrás he dejado los grandes. Que este es el tomillo, orégano, comino en grano, comino molido, sazonador goya. Este de acá que es el sazón criollo. Y pues por aquí ya viene lo que es albahaca, romero. La mezcla de pimientas. Este para las papas, para carne. Y el lúpulo zunelo. Entonces por aquí detrás tengo algunos así sueltos. Que este es para ensaladas. Este es para pollo. Bueno, ya yo los conozco así que sé perfectamente para qué es. Este es de diferentes hierbas francesas, creo que se llama. Este por aquí es una mezcla de pimientas. Este de acá es chile. Este de aquí es para el pescado. Sal de ajo. Pimentón dulce. Y esta parte, esta esquinita, lo he dejado para las cosas ya para preparar dulce, arroz con leche, las mismas crepas y todas las cosas de dulce que puedo hacer. Por aquí está la canela. Este que es el, tal vez los vires así. Deja ver un momentico. A ver un momentico. Tal vez los vires así. Ok. La nuez moscada. Por aquí el anís. Y estos sobrecitos que son de vainilla. Al igual que esta que fue la que estuve comprando que es así en crema. Y esto que son clavos de olor. 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 Y después de un buen rato, casi como una hora, así ha quedado esta carne estofada, es carne de res estofada, con smietana, así que pues bueno, está bien suavecito. Ahí creo que les estuve grabando el paso a paso de cómo fue que lo hice y pues por aquí ando haciendo, o más bien ya terminé de hacer unas papitas hervidas. Amelita creo que va a comer arroz, por supuesto. Así que ahora voy a salir un momentico al patio a buscar perejil para ponerle por encima a la carne. Bueno, ya llegué y las ramitas de perejil las estuve lavando y las estuve picando con esta tijerita, que se me había olvidado esta tijerita, la verdad que sí, es buenísima para picar el perejil y el eneldo también. Entonces estuve haciendo esta ensaladita, poquito, porque simplemente para Nico y para mí le eché una cucharadita de smietana, ahí lo revolví. Y este medio pepino se lo voy a picar ahora a Amelia porque a ella le gusta así completamente natural. Y por aquí, básicamente así nos ha quedado. Así que buen provechito si alguno de ustedes va a estar comiendo agua. Ahora miren a ella lo que está inventando. Papá, ya, ya, muchacha, chuchu, poquito, poquito. Chuchu, es poquito. Como ella vio que yo a todo el mundo le eché salsa, ella también quiere estar inventando. Pero como yo sé que a ella le gusta el arroz, entonces por eso le puse arrocito. Así que pues nada, por aquí está Ale dándole duro. ¿Te gusta? Sé que está rica la carne. ¿Y tú también? ¿A ti? Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están? Feliz martes a cada uno de ustedes por aquí. Comenzando el día y está lloviendo. Bien, o sea, un chinchín en lo que está cayendo ahora. Pero al parecer ahorita más tarde se va a poner fuerte la cosa. Y hace un poquito de fría, ¿verdad? En el día de hoy. Así que pues nada, ahora voy a despertar a Amelita. Alejandro ya está listo y voy a tener que ponerle un pantaloncito larguito. Yo pensaba dejarle los ricitos así sueltos, ponerle un poquito de gel o algo, pero no. Hace frialdad, así que le voy a recoger el pelito como siempre. Porque bueno, como pueden ver, está lloviendo y hace frialdad para que tenga así el pelito como medio mojado. De hecho, le voy a tener que poner un gorrito porque siento frialdad. Así que déjame ya ir preparando las cositas que les voy a poner. Buen día tengan todos. Así que por aquí yo voy a sacar este, que es así más livianito. Así que le voy a poner este porque sí. Ahora mismo que estaba mirando las temperaturas en el teléfono, dice que hay 18 grados. Y sí se siente frío ahora que abrí la ventana. Entonces le voy a tener que coger un pantaloncito de estos larguitos. Que ya esta ropa yo la tengo guardada para acá, dobladita. Y guardada ahí porque es la más bien de invierno. Todo lo que son enguataditas así de mangas largas. Y estas tipo leggings, pantaloncitos así. Así que le voy a tener que coger uno de acá porque hace frialdad. Entonces yo no los guardé porque dije, bueno, y los días que tal vez puede ser que bajen un poquito la temperatura. En vez de ponerle un chorcito o algo así, le pongo uno de estos. Pero a ver, déjame ver qué polovito le puedo poner por aquí. Ya mira, lo voy a poner creo que este mismo. Tiene las manguitas esto un poquitico, sí, un poquitico larguita. O sea, no larguita, sino no es que sea como una camiseta sin nada de mangas. Ok, déjame concentrarme. Buscarle un cambio de ropa que es el que le voy a poner en la mochila. Este es el que se va a llevar puesto ahora. Y llevarle pijama. Ok. Yo por aquí ando. Así que buenos días nuevamente. Aquí está la mochilita. Le voy a poner entonces el pijama. Déjame buscarle, como les digo, un cambio de ropa. Aquí está. Así que esta va para adentro. Por aquí miren quién está. Que lleva por ahí su caja de plastilina. Con el cambio de zapato. Así que vámonos para allá. Ahí le puse una chaquetica también. Porque sí, como les digo, hace friada. Hablando de flores, llegamos al mundo de las flores. Miren qué arco de rosas tan espectacular. O sea, qué lindo. Porque la semana pasada todavía tenía muchas rosas hace rata. Pero ya ahora están abiertas todas. Qué belleza, por el amor de Dios. Y nada, vámonos rápido que está cayendo su chinchin. Miren quién anda por ahí. Un poco enojada. Porque imagínense, después de tres días. Ya ustedes se pueden imaginar. Pero bueno, ahí está ya lista. Ya le puse sus cositas en su taquilla. ¿Qué pasó? Ah, sí. Que ahí le cogió este librito al papá en el carro. Que es de descuento y esas cosas en la tienda esta. En el mercado SPAR. Hemos venido un momentito aquí ahora a Fructomania. A comprar verduras, frutas y papas. ¿Qué es lo que nos hace falta? Hace café. Ah, se dijo que se va a hacer café. Aquí todos los carritos son así grandotes. No hay de los pequeñitos. Así que las papas de aquí, que el otro día cuando fue la apertura que compramos, me gustaron mucho. ¿Qué diferencia al día cuando esto apenas abrió? Que esto estaba repleto de gente. Ahora no hay nadie. Miren lo que hemos encontrado. O más bien, el Nico fue quien se dio cuenta. Esto es servilletas de cocina. Pero miren, ¿cómo se llaman? Ay, Dios mío. Dice, Nicolás, ¿en qué momento tú has abierto tu propia marca, tu propia firma de servilletas? ¿Qué es lo que se llama? Mari. Ok. Bueno, aquí era donde nosotros estábamos parados. Recuerden la fila que había, pero ahora no hay nada. Ah, aquí también venden la cerveza esta. Dios. Ah, ¿verdad? Sí, es a partir de las once que uno puede comprar bebidas alcohólicas. Pero esta que se llama... Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Borona. Dios mío. Esa. Ahí ya. Compramos lo que necesitamos. Ahí estoy comprando estos... Contramolos de pollo que los quiero hacer en el horno. Por aquí jabones, pepinos. En todo un poquito. Por aquí a las cinco y pico de la tarde. Aquí anda quien tú sabe que te dije. La fuimos a buscar. Ahora mismo fue que llegamos. El Nico se fue ahora para allá atrás. Guardó el carro y se fue para atrás. A estar echando agua a las plantas. Ale fue para el garaje a sacar la bicicleta. Ya se va a poner a montar bicicleta con Dominique. Entonces no sé si me escuchan porque está haciendo un poquito de viento. Ya. Oye. Pero es que Chupa Chupa no se muerde. Que se te van a poner los dientes feos. Hoy aparecer en la guatería. Disculpen si no me escuchan. Es que entre el viento y el ruido de allá enfrente. Al parecer en la guatería fue el cumpleaños de algún niñito. Y le estuvieron regalando esta bolsita. Ahí la tiene. Con algunas cositas así siempre de dulce. Chuchería. Confitura. Y entre eso venía este Chupa Chupa. Pero. Que ella no lo está chupando últimamente. Sino que los muerde. De hecho. Ya le dije al Nico. Porque es el que le compra más bien Chupa Chupa. A ver. Yo te lo abro. Le dije que ya no lo comprara más. Porque. No. Que se le van a joder los dientes después. Empieza a salir cari y todas estas cosas. Aunque sea todavía dientecito de leche. Pero no. Entonces le dije que no le comprara más. Coge. Galleticas y esas cosas así. Pero ya. Lo que es Chupa Chupa. ¿Te lo abro? Lo que es Chupa Chupa y eso no. Y ahora yo con este palo metido aquí. Estos son unas galleticas así estilo hongo. Y estas vienen con sabor a mango. ¿Eso es un Lala? A ver. Ah, una muñeca. Es un Lala sí. Sí. Entonces como hace viento. Le pusieron el gorrito. Que se lo lleve por la mañana. Se lo pusieron. Ella tenía puesto un abriguito también ahora. Pero ahora que llegamos. Se lo quitó. Y ahí anda sin medio. Y tome. O sea. Sin sandalia. Mejor dicho. Adcrit. Es abrir. Adcrit. Adcrit. A ver. ¿A qué huele? Alejandro ya salió. Se fue ya. Yo aquí pensando. Uy. Una mariposa. Pensando de que todavía andaba allá dentro. Pero yo creo que ya él se fue. A ver. Ah. Qué rico. Un pedacito. Ah. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. No. ¿Qué se responde? Gracias. Se dice gracias. Y tú siempre respondes. Ella siempre dice de nada. Gracias. Ah, no. Ahora no está para eso. Me dejó. Me dejó más para. Pero siempre dice de nada. Siempre que yo le digo. Gracias. Por cualquier cosa. Después. Eh. Ni nada. Ni nada. ¿Verdad? Cochita. Está rico. Salí un momentico a buscar cebollino. Ahí lo estuve cortando. Y mi vecina me estuvo dando. Eh. Eneldo. Les tengo que decir. Que ya el eneldo que estuve sembrando. Que las semillitas me las dio mi vecina. Ya comenzó a salir. O sea. Muy poquito por supuesto. Pero que ya se nota todo el trillito ese que yo hice ahí. Así que tal vez mañana. Si eso se los muestro. Porque salir rapidito. Simplemente a buscar. Eh. El cebollino. Por aquí estoy cocinando. Estoy haciendo pollito. Ay Dios. Tengo que sacar esto ya que se me va. Ay. Se me va a quemar. Estoy haciendo pollito al horno. Ay Dios mío. Ustedes se empañaron. Con papas. Hice. Piqué por allí tomate, pepino. Un poquito de pimiento rojo. Y le quiero poner el cebollino. Y bueno. Aprovechar ahora también. Eneldo. Natural. Casero. Así que por aquí ya tengo la mesa preparada. Por otra parte. Estuve haciendo esto que es calabacín. Pero lo estuve empanizando simplemente con pan rallado. No le puse harina en esta ocasión. Y están bien ricos también. Oye. Si me demoro otro poquito más. Dándole a la lengua por allá afuera con mi vecina. Y mi vecino se me quema el pollo. Y pues nada. Aquí estuve haciendo muslo contra muslo. Pero ya estoy. Yo creo comida para hoy y para mañana. Así que. Listo. Y las papitas también. Ahí. Bueno. Las papitas creo que hoy se van ahí todas. Porque a Alejandro le gusta muchísimo. Y come bastante. La verdad que sí. Pero. Ahí me ha quedado bien crujiente. Así que nada. Eso es lo que vamos a estar comiendo ahora. Lo voy a poner para otro plato. Ya son las 8 y 45. Casa. Los niños estaban jugando. Y ya se fue Dominique. O sea. Digo los niños. Que estaban ellos todos jugando. Allá arriba. Y ya se fue Dominique para su casa. Le dije. Quédate. Pero dice. No. Mi mamá me dijo que me fuera a las 8 y media. Entonces. Para que se quedara y comiera también. Pero bueno. Ya se fue para. Para su casa. Que hace unos cuantos días que no se habían visto. Porque como Ale llega allá. Más o menos. Lo vamos a buscar 5 y pico 6. Entonces llega. Se pone a jugar un poquito ahí con sus cosas de plastilina. Ya básicamente come. Se baña. Y se queda dormido súper temprano. Súper, súper temprano. Entonces. A veces cuando el Nico está allá afuera. Bueno. Todos los días él le echa agua a las plantas. Pero a veces. En lo que él está allá afuera. Ale coge la bicicleta y sale un ratito. Entonces hoy Dominique también andaba. Por allá afuera montando bicicleta. Y antes de nosotros irlo a buscar. Él había venido aquí pensando que estaba aquí en la casa. Y le hemos dicho que no. Que no estaba aquí. Que viniera en una hora aproximadamente. Que lo íbamos a ir a buscar. Entonces pues nada. Estaban jugando. Ellos se la pasan súper bien. No simplemente juegan. Sino que también incluso se ponen a estudiar. Se ponen a estudiar ahí los dos. Así que. Pues nada. Estoy echando todo esto para acá. Para el plato. Este pollito se ve que quedó. Rico, rico, rico. Ese lo estuve comprando hoy. Allí en Fructomania. Entonces. Pensaba hacer simplemente dos postas. Dos postepollos. Así le decimos en Cuba. Cuando es muslo contra muslo juntos. Postepollo. Pero dije que vaya. Las voy a hacer las cuatro. Y si queda. Pues ya es para mañana. Le agrego mañana algo. No sé. Un arrocito. Un purecito. Con algún ensalado o algo así. Y va que chifla. Y se me está haciendo la boca. Tengo tremenda hambre. A mediodía estuve comiendo arroz frío. Así que ya ahora no voy a comer arroz frijoles de nuevo. Porque todavía me queda aquí. En la cazuela. Todavía me queda un poquito. Así que eso va a ser para mañana. Ahí está. Todavía me queda un poquito. Así que ese es para mañana. Ya se concentró. Porque lo tengo aquí. Bueno. Lo voy a guardar ya en el refrigerador. Porque yo lo saqué al mediodía. Para calentarlo. Y eso fue lo que almocé. Así que ahora eso. Le voy a echar agua. Con detergente. Y lo dejo ahí en remojo. Hasta mañana. Le voy a poner ahora un poquito de enesto por encima. Pues. Ahora sí. Ya está todo listo. Mi precioso. Por aquí. Y miren. Estuve probando incluso el enesto. Y de verdad. Que qué diferencia. Las cosas naturales. Que crecen ahí en el patiecito de uno. Y que uno lo atiende con tanto amor. En este caso mi vecina. Porque eso me lo dio ella. Muy diferente. De verdad que sí. O sea. Completamente diferente. Así que buen provechito. Si van a comer algo ahora. Déjame llamar al familión. ¡Gente! Ahí lo escuché. Que dijo. Vamos. ¡Arriba! De uno en fondo. Vamos para el tucutún. ¿Quién es la primera que viene bajando? Una peluga. Una peluga que viene bajando y con una manzana. Ay mi madre. Tú vas a ver que tú no vas a comer nada. Tú vas a ver que tú eras. ¿Quién es el otro que viene bajando y haciendo ejercicio? Brinca. Dale. Coge que te pego. ¿Y quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Y quién 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 es el otro? Oye. No. Ni una más. Echa para acá. Dame. Oye. Tírase. Coge lo que es tuyo. Muévete. Ay, ya. Ay, yo quiero comer. Coge lo que es tuyo. Muévete. Ajá. Un dos. Un dos. Dale. Ven. Déjalo comer, hermano. Por favor. Muévete. Anda. Tíralo para adelante. Llévalo. Cógelo así. Dale para atrás. Y muévete. ¡Ya! 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 Sí. Coge lo que es tuyo. Ajá. Coge lo que es tuyo. Muévete. Anda. Peluga. Peluga. Y tú. Tírate. Suéltalo. A mí. A mí. A mí. Oye. Cuque, pero tú estás rey yo. Emita. Suéltate. Dame. ¿Tú pa' dónde? Muchacha, dale pa' allá. Que no puedo dar la vuelta contigo. Estás muy chiquitica. Oye. Tíralo. Cógelo. Átala. Mi ruedalo. Dale pa' allá. Ya que te vas a marear. Mira, espérate. Así no. Con fundamento. Que tú. Ok. Así. Cógelo. Cógelo. Ay, Dios mío. Dale, cuque. Parece que está matando. Ya. ¿Ya tienes sueño? Ah, bueno, espérate. Pa' que te duermas. Vuelta. Vuelta pa' que te duermas. 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 Ah. Ya, dale, ya. Dale, pa' que te subes y te bañes. Que ya son las nueve y media. Así que mañana te quedan las tardes del prato. Y ya por aquí. Se acabaron los 15 de yaqueline en el día de hoy. Ya son casi las 10 de la noche. Así que, pues, nada. Ya voy a dejar este videíto hasta aquí. Hoy gran parte del día. No les grabé mucho porque gran parte del día estuve metida en la habitación de Alejandro. En este mueble que él tiene ahí. Que tiene ahí. Tenía el almagedón. Un montón de cosas. Deja carritos, jugueticos. Que si los peluches. Que si libretas. Que si. Oye. Oye. Coquito como esta de ella. Lo que había ahí. De hecho, aquí delante de mí tengo dos bolsas de muchas cosas que saqué. Que ya estaban viejas. Ya estaban rotas. Carritos rotos. Aquel sin ruedas. El otro sin esto. Que si libretas ya viejas. Cosas. Cosas que habían que sacar. Entonces yo me metí gran parte del día ahí. Sacando un montón de cosas de ese mueble. Me falta la parte de las gavetas de arriba. Que ahí recuerdo que tengo en esta parte de acá. Los cuatro cajones estos grises. Pero los grandes. Entonces tengo que meterme ahí. Porque ahí también tiene un montón de juguetes y muchas cosas. Que por supuesto ya no utilizo. Porque ya creció. Muchos libros también. De cuando él era más pequeño. Para aprender a leer. Y cositas así. Ahora se los hemos pasado. Por supuesto. A Amelia. Entonces los pasé para la habitación de ella. Entonces mañana voy a seguir en ese mueble. Porque oye. Ese mueble me ha sacado hoy una cantidad de gorra. Mira que había cosas ahí. Le organicé. En estos organizadores de los otros grises. Pero los chiquitos. Todos los legos y todas esas cositas. Así que bueno. Ya mañana yo termino en esa parte. Por ahí viene alguien. Por ahí viene alguien. Ya mañana termino en esa parte. Y entonces pues ya limpiarle. Muy bien lo que es su habitación. Miren. Ahí están las dos. Así que pues nada. Mañana sigo allí. A terminar con ese mueble. Y en general con la habitación completa. Y que para acá acaba de llegar la peluita esta. Que anda con todos los pelos aborotados. Se quitó todo el peinado. Las felpas y todo. Así que ahora voy a subir a bañarla. Más atrás me baño yo. Y pues nada. Se acaba el día. Espero les haya gustado entonces muchísimo este video. Oye. Te va a dar un golpe. Espero que les haya gustado este video. Y nos estaremos viendo en un próximo videito. Les mando un beso bien grande. Gracias por estar aquí. Y los quiero muchísimo. Les mando un beso bien grande.